Mi único equipaje es mi boleto Nomás te vine a ver porque te quiero Y estabas lejos Quería preguntar si mi recuerdo Pudo quedarse en ti y tan adentro Como yo quiero Mi único equipaje es mi boleto Nomás te vine a ver porque los celos Me estaban desgarrando el sentimiento Me puse a recordarme de tus besos Me puse a repasar que habíamos hecho Y te quise buscar por eso vengo Quise saber si me deseabas Quise saber si me extrañabas Mi único equipaje es mi boleto Nomás te vine a ver porque te quiero Y aquí vine a entregarte mi cariño Espero tu bondad o tu desprecio Espero que me corras o tus besos Me dices si voy bien o me regreso Mi único equipaje es mi boleto Si me dices que sí Aquí me quedo Mi único equipaje es mi boleto